La FIAR está realmente impactante, con muchísima gente de buen nivel, mercadería y tecnología de última generación, y bueno, bien expuesta, creo que hace muy bien a la ciudad y a la región, es una feria internacional muy destacada. Y bueno, nosotros como presidente de la Agencia de Desarrollo estamos recorriendo porque justamente estamos planificando toda la acción para el 2013-2014 y bueno, comentando un poco las herramientas que hay de financiamiento, lo que estamos haciendo de la Agencia de Desarrollo, todo lo que brindamos. Bueno, el puerto de Rosario actualmente dispone de mucha tecnología, de mucha infraestructura y fundamentalmente de nuevas maquinarias que ha acercado los nuevos operadores de la terminal. Con esto creemos que estamos modernizando la terminal multipropósito y creemos que el servicio que se le brinda a las cargas va a ir evolucionando de una manera que todo el sector productivo de la ciudad va a saber aprovechar. La idea que tuvimos con el armado de este stand es estar presentes en este mega encuentro de la industria de la alimentación que se realiza cada dos años acá en la ciudad de Rosario y que hoy se ha constituido en un hito importante en la industria de negocios de la alimentación. Creemos fervientemente en que deben encauzarse todas las energías de los sectores productivos para ser grande toda la región y principalmente a nuestra ciudad. También tenemos como novedad que contar que en nuestro puerto se han unido dos holdings del primer nivel, holdings latinoamericanos, uno de ellos es el grupo Vicentín que ya estaba operando la terminal multipropósito y que a partir de noviembre del año pasado se asoció con el holding chileno Ultramar que poseen ocho posiciones portuarias en el país vecino y que son operadores del principal puerto de Valparaíso. Ellos han traído su knock-out en materia de operación de containers y eso nos pone muy contentos. Esto es lo que estamos contando hoy en esta Feria Internacional de la Alimentación y esto es lo que le estamos contando al empresariado de la ciudad y a los productores de la región las novedades del puerto para que lo puedan disponer para sus operaciones. La empresa es Argental Saic que tiene la fábrica en Granero Baigorria desde 1949, o sea que estamos por llegar a los 65 años fabricando hornos y equipamiento para panificación y pastelería. Hoy en día, digamos, tomamos un rumbo de apuntar a un agregado de tecnología en líneas bastante más complejas que en sus orígenes acompañando un poco la tendencia al mercado y apoyando al gremio de este rubro de la panadería y la pastelería en el crecimiento y la automatización de sus organizaciones. La FIAR aporta la convocatoria de gente del rubro que nos acerca al cliente, es un espacio de encuentro donde uno puede compartir la presentación de las tecnologías nuevas de los últimos lanzamientos y nosotros a la FIAR creo que es un aporte también de sumarse a la oferta de hacer más atractiva la propuesta. Con tantos años tenemos un compromiso más allá de que con los clientes también con la región a nivel institucional como rol social dentro de la región de Rosario y alrededores Argental siempre acompañó este tipo de emprendimientos que también trascienden un poco el negocio en sí mismo o el evento en sí mismo, sino que también es un evento de la ciudad que trata de incentivar a los emprendedores, al desarrollo de los empresarios a la comunidad en general, de despertar un interés por la comunidad educativa que vayan conociendo a las empresas de la región así que un poco el rol y la función de la participación.